Teatro Penitenciario, libertad desde la sombra. La labor de Jorge Correa, padre del Teatro Penitenciario y reconocido por la UNESCO, se proyecta en un documental en el que muestra que aún y cuando la cárcel es el infierno, el teatro cambia el sentido de la vida de quienes dan todo por perdido, por el hecho de estar privados de su libertad, cumpliendo una condena tras las rejas en diferentes reclusorios del país. Desde esos inicios de conocer el teatro, empezar a transformar mi vida, empezar a sacar y abrir mi corazón y mostrar en el escenario.